La película que más me ha marcado quizá haya sido, como mucha gente, La naranja mecánica. Que además la vi por casualidad y me quedé flipado. Y después yo creo que la que más me ha marcado y es mi película favorita es Barrio Lindo. Yo desde pequeño quería dedicarme al cine. O sea, es algo que yo creo que con 15 años lo tenía clarísimo. Y nada, me vine aquí a Madrid a estudiar y a partir de ese momento fue como un curro súper intenso para intentar meterme en alguna película o trabajar en alguna productora. Pues conseguí trabajar en rodajes. Empecé de meritorio, acabé siendo script. Y eso lo compaginé con el trabajo de la televisión. La productora la hemos formado un grupo de amigos. Que todos nos dedicamos al cine o a la televisión y además todos tenemos los mismos gustos de cine. Con lo cual, la verdad es que estábamos un poco hartos de trabajar en la televisión y de no poder hacer nunca lo que queríamos. Entonces dijimos, joder, ¿por qué no montamos una productora y hacemos lo que queramos? Bueno, entonces habíamos oído hablar del crowdfunding en Estados Unidos o fuera de España. Y dentro de España se habían hecho muy poquitas cosas, pero empezaba a funcionar. Entonces presentamos el proyecto a una página web que se llamaba El Cami y funcionó muy bien, funcionó muy bien. Grabamos un teaser antes de nada con los actores y a la gente le pareció muy buena idea y pedíamos 8.000 euros y acabamos consiguiendo 13.000. Con lo cual estuvo bien, pero era una pequeña parte solamente de lo que cuesta hacer la película, porque es que el cine es carísimo. Y aparte de pequeñas subvenciones, que también al fin y al cabo es crowdfunding, pero no a través de la página web, a través de pequeños inversores conseguimos recaudar los 60.000 euros que nos permitieron hacer el redaje. Hoy, vamos, nosotros pensamos que no es una salida, porque no funciona lo suficientemente bien. Es que quieras que no, el crowdfunding es pedirle favores a la gente. Entonces yo creo que a lo mejor para publicar un libro o para grabar un disco o cosas más pequeñas, yo creo que sí puede tener un futuro. Pero para lo que es el cine, no. Nosotros ya le hemos pedido, esta película está hecha a través de favores de mucha gente y a través de limornas, que es lo que nos han dado con el crowdfunding. Y nosotros no nos gustaría tener que volver a recorrer al crowdfunding. Nos gustaría que el sistema cambiara y que se pudiera vivir de esto. Porque proyectos para el futuro todavía no tenemos uno cerrado, pero nuestra idea es seguir con esto y aprovechar el nombre que nos hemos hecho con la película. Y la seriedad, entre comillas, que hemos creado dentro del sector para poder tirar con otra cosa, con otra película, claro.